Para los que nos están preguntando por los resultados, aún no se ha brindado, todavía se está guardando el resultado del campeón de la parada militar aquí en la ciudad de Arequipa. Ellos lo van a indicar en el transcurso, así que manténganse en la transmisión en vivo de frase corta. Bruno, Fabricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Falta, falta el colegio militar, estamos ya empezando con las Fuerzas Armadas. Se viene el colegio militar Francisco Balóñez y se viene Policía Nacional del Perú. Vemos el desplazamiento por parte de los oficiales del ejército peruano, al igual que vemos... Veteranos de guerra y de la pacificación nacional. Qué honra y qué honor poder tenerlos presentes a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional. 每 centíbulos de guerra y de la pacificación nacional. ¿Cuál está el colegio militar por parte de los oficiales? ¿Cuál está el colegio militar? Vamos adump blogger ¿cuál está el colegio militar? ¿Cuál está el colegio militar? Eje incipia. ¿Cuál está el colegio militar? ¿Cuál está el colegio militar? Sí, fuér zozca. Vemos el colegio hospital. Tenemos en imágenes excombatientes 1981, conflicto Perú-Ecuador, falso paquilla, promociones enero-marzo del 80. Reserva aérea orgánica, defensores de la democracia y la pacificación nacional, ley número 3082-6, hacen el respectivo saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Francisco Bolognesi. Gracias. 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 ¿Barían los cifras osegurosas? Estamos viendo el desplieo de la batallones de quinto año, cuarto año y, en esta ocasión, del tercer año de secundaria, que comprenden el Colegio Militar Francisco Bolognesi. Gracias. Gracias. Eres acogido, ciudad blancasa, la tora de Chauquاغe, a los de nomiche, que sean felices, tolendros madera de Santa好吃a. ¡Lo tos! ¡Pero! Saludos cordiales para el cadete de Rosas Cama. ¡Qué hermosa presentación por parte del Colegio Militar Francisco Bolognesi! Colegio emblemático de Arequipa. Saludos para el cadete Oliver Sarayasi. ¡Caterina dice espectacular presentación! Una hermosa presentación y continúa el Ejército Peruano. Estamos en las Fuerzas Armadas y ya estamos con el Ejército del Perú, que ha entrado con el Colegio Militar y ahora también con el escoltas, los oficiales, oficiales, suboficiales, miembros del Ejército Peruano que ya se desplazan en la Avenida Independencia. Amidos campos de Arequipa Gettinger y ahora también con el juicio de khi过 somos Ranger beta defensa iglesia y ahora también con el escoltas. ¡Gracias! ¡Fuerza, unión, trabajo, ejército del Perú! ¡Fuerza, unión, trabajo, ejército del Perú! El glorioso ejército muy esperado también por muchos, estamos viendo el desplazamiento de todos aquellos miembros, parte de los miembros que pertenecen al ejército peruano, oficiales, suboficiales, de igual manera la tropa, quien orgullosamente soldados se vienen desplegando con un desfile completamente impecable. ¡Qué hermosas nuestras Fuerzas Armadas del Perú! ¡Felices Fiestas Patrias! Te desea frase corta, más de 13 años, somos Marcarequipa. El glorioso ejército muy esperado, el glorioso ejército muy esperado, el glorioso ejército muy esperado, el glorioso ejército de los miembros que pertenecen al resolution se viene sentida al ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva la luz! Estamos viendo también el agrupamiento de artillería del Ejército del Perú. Estamos viendo también el agrupamiento de artillería del Ejército del Perú. Estamos viendo también el agrupamiento de artillería del Ejército del Perú. Estamos viendo también el agrupamiento de artillería del Ejército del Perú. ¡Viva la luz! 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 de comunicaciones del Ejército del Perú. Música Música El agrupamiento de comunicaciones. Música La tercera brigada de servicios hacen el saludo correspondiente. Qué hermoso ser peruanos, orgullosamente ser peruanos que vive el Perú. Música Marle Hortensia, viva las Fuerzas Armadas del Perú, viva la Policía Nacional del Perú y por supuesto, viva el Perú. Felices fiestas patrias. Viva Arequipa y mi Valle de Majes Corire. Ángel Miguel Aragón, felices fiestas patrias. Perú eres grande como tu gente. Vicente, viva la Brigada 113 Mariana Bustamante. Dimas, Cama, unidos más que nunca por nuestro país para que todos nos vayan. Felicidades, patria mi querida Perú. Guamaní Tejada, gracias por la transmisión de ustedes, muchas gracias. Compartamos la transmisión. Música 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 Agradecemos a todos los que se conectan en el vivo de Frase Corta y la revista Prende y Apaga. Paul Taipe, viva el Perú. Nieves Agüero, felices fiestas patrias, viva el Perú. Pablito, déjanos tu saludo para poder leerlo ahora. Mireia, arriba artillería. Vicente Raúl, eso, damas aguerridas. Manuel, felices fiestas patrias, que viva nuestro amado Perú. Lilian Chaguara, que viva nuestro Perú y nuestra bella Arequipa. Víctor Hugo Morales, felices fiestas patrias, que vive el Perú. Música Música Compañía especial de comandos. Uno de los cursos más sacrificados del ejército del Perú. Tenemos el orgullo también del desfile por parte de los comandos del ejército peruano. Música 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 Política, militares, deliciosa. Nieve Sagüero, felices fiestas patrias, viva el Perú. Paúl Taipe, viva el Perú. Mireia Oviedo, arriba artillería. Lilian Chaguara, que viva nuestro Perú y nuestra bella Arequipa. Edmar Mamani, que viva el GAC 123. Francisco Loch Nessi, Elber Flores, está pasando la compañía especial de comandos. Así es. Hasta aquí lo será un promedio de 30, 40 minutos más a lo máximo. Lilian, que viva el Perú. Gracias por la transmisión. Gracias a ustedes. Compartamos la transmisión. Estamos desde la avenida Independencia. Se está aproximando la Policía Nacional del Perú. Música Adriana Humari, felices fiestas patrias. Que viva el Perú. Fiestas patrias, viva Arequipa y que viva el Perú. Bien, ya ha pasado. Está ubicada la banda sinfónica de la Policía Nacional del Perú. Y ahora vemos a lo lejos ya se viene el desplazamiento de la PNP. Lilian Chaguara, saludos a su señor padre, don Justo Chaguara, por ser veterano de guerra, Perú-Ecuador. Feliz día. Rosa Bejarano, saludos para Jairo Mesa, Tone Comando Artillería, viva el Perú. Música 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 ¡Corazón! ¡Mierda de amor! ¡Estoy con colombia! Se despliega a todas las unidades que comprende la Policía Nacional del Perú. Dimas Cama, Gran Parada Militar, Christopher Caballero, un saludo para mis tíos Kerikapi, Rosana Alfaro, feliz día Perú, Paulu, que viva el Perú. ¿Hasta qué hora será el desfile? Un promedio de media hora más. Media hora más será y ya culmina el desfile. Oscar Luna, saludos a Brigitte Segarra, Comanda de Artillería del Ejército del Perú. Manuel Silva, siempre arriba Artillería. Cintia Milaros, que viva la PNP. Judith Maita, felices fiestas patrias, estamos de fiestas. David Guamaní, saludos desde Caiba. ¡Fiestas! Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! También se aproxima de la Policía Nacional del Perú la Divincre. Y la Depincre. Un orgullo poder ver a la Policía Nacional desfilar aquí en la Avenida Independencia. Con horizonte no hay imposible y doy la vida por mi perú. ConIfrabando, con la gloria antes que hay estudio sobre mi pasión. ¡Quiero, quiero con fuerza! 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 Se aproxima la benemérctica Guardia Civil del Perú. ¡Gustavito! ¡Felices fiestas patrias! ¡Viva Arequipa! ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva el Perú! ¡Eulalia! ¡Viva Arequipa! ¡Viva el Perú desde la capital del Perú! ¡Saludos para mis hermanos y sobrinos! ¡Gaelito! ¡Viva mi gloriosa Policía Nacional del Perú! ¡Marisol Vizcarra! ¡Viva mi Perú! ¡Viva Arequipa! ¡Fide Milagros Otasú! ¡Muy bonito desfile! ¡Gracias por la transmisión! ¡Gracias a ustedes! ¡Compartamos la transmisión! ¡Agradecemos! ¡Recuerden que vamos a tener el resumen en YouTube! ¡Al igual que partes en TikTok! ¡Claudio Yucura! ¡Muchas gracias por compartir con nosotros! Desde Cerro Colorado, Arequipa, Perú ¡Saludos para todos los amigos de Arequipa que visitan su página web con nosotros! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Joan David, saludos para la familia Torres Payé ¿Quién ganó el primer lugar? Bien, al final, culminamos el desfile y se va a conocer quién es el ganador de los colegios del que mejor desfile ha desarrollado el día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos juntos a los milers! ¡Gracias! Aquí viene la Policía Canina, creo que todos, tanto sean autoridades, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el público presente de prensa, todos empiezan, se empieza a dibujar una sonrisa en nuestros rostros porque es una de las partes más enternecedoras, nuestra linda Policía Canina, estos hermosos, hermosos perritos quienes cumplen una gran labor. Ellos protegidos en sus patitas, con unos zapatillas especiales, indiquemosle así, comprendido también con un chaleco en el cual indica PNP, que orgullo el poder ver esta parte tan enternecedora para todos, niños, jóvenes y adultos, enternecen en este momento. ¡Gracias! Estamos identificando a estos hermosos ejemplos, estos hermosos perritos, una belleza, vemos a uno que tiene como un visor en los ojos, como unos lentes, a ver si lo podemos enfocar. ¡Qué enternecedoras imágenes nos estamos llevando aquí en frase corta para todos nuestros seguidores, para todos aquellos que empiezan a conocer esta hermosa revista digital, primer medio de comunicación, marca Arequipa! Y acá estamos viendo también una simulación, una simulación de un asalto, robo y vemos el actuar por parte de nuestra Policía Canina. Aplauden todos los presentes de este gran actuar por parte de nuestra Policía Canina. Ya estaba poco a poco también de culminar para que también los perritos puedan descansar de esta agotadora mañana, pero que se recibe y se van con todos los aplausos del público presente por la gran hazaña que ellos realizan en protección. La Policía Canina, uno de los más esperados. Coméntenos, coméntenos, ¿qué les está pareciendo este hermoso desfile, esta parada militar aquí en la ciudad de Arequipa? De seguro muchos están con el celular, han terminado enternecidos, felices, les ha sacado una sonrisa el poder ver a nuestra Policía Canina. Milton hizo felicitaciones a Rex, felicitaciones a Rex. Jesse nos dice, esta es mi parte favorita de los desfiles, sí, es una parte pero muy hermosa, que podemos ver a nuestros engreídos de cuatro patas, al amor más puro que podemos tener. Pascual, Portugal, Turpo, esta es mi tierra, se llama Perú. Gredenis Torres nos dice, muy hermoso, sí, precioso, de verdad. Luz Condori, ¿qué colegio es primer lugar? Queremos saber. Luz, espera un poco, espera un poco, culminamos el desfile y vamos a conocer a los campeones de este desfile cívico-militar que se va a anunciar en la brevedad. Saludos desde Caima, nos dice Enocchio. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, distintas autoridades, vamos a hacer la presentación correspondiente para la presentación de las instituciones legislativas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Viendo la demostración por parte de la Cruz Roja Peruana, el rescate en esos momentos, solidos, muchos,pazos, toda, estos grupos, de losبدos, aquellos, o en elizón de celebración, los HS2, un momentos, que más��면 undicordades, a losizones, en el���yac, un informe dekraft görevista, y cada uno de los miliferenales, ... En la Marina de Guerra, en la Marina del Perú, también, y realizando el saludo. ¡Gracias! María Eliana nos indica, se lo tenía merecido la joya, lo hicieron bien, Simón Choquehuanca, bien hecho la joya, que vinieron a demostrar en los cuatro estados a paso firme, felicitaciones. Y de Yesenia, felicitaciones jóvenes honorios del corazón, gracias por su entrega. Palmira, felicidades al colegio Carlos B. W. Shudo. Juan Parce, nos indica, ya pasó la brigada canina de la policía, así es, ya hizo su respectivo pase, uno de los momentos tan esperados por todos, también. ¿Qué col... Vemos, vemos encima de los tanques, la presencia de niños, qué hermosa presentación por parte de los niños, que ellos están pues también saludando, vestidos con su camiseta blanquirroja, al igual que la prenda que tienen en cabeza, con el escudo nacional, que hermoso nuestro ejército del Perú, que hermosa nuestras fuerzas armadas del Perú, hoy, en este desfile de suma importancia, muchos de ellos también son hijos de oficiales, oficiales que están acompañando en estos tanques, y demuestran también el saludo, quién sabe, futuros militares, futuros miembros de las fuerzas armadas, o de la Policía Nacional, que vayan a servir a su patria. Para los que me preguntan, tercer puesto, ¿quién quedó? es Claret Circa de Hunter, es quien se llevó el tercer lugar. que se llevó a su patria, ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Igual pueden revisar nuestro TikTok. Estamos en el agrupamiento de Ardillería del Ejército del Perú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De frase corta, ya tenemos ya el video de celebración de los campeones Carlos Bedoble de Shuto. Así que ya pueden ustedes ir a descargar, a compartir, a darle like y a comentar los ganadores de la joya. Hablamos de Carlos Bedoble de Shuto, ya está en nuestro TikTok de frase corta. Así que los invitamos para que ustedes puedan ir a ver estas hermosas imágenes del festejo por parte del Colegio Campeón del Desfile Cívico Militar 2024, aquí en la Avenida Independencia. Gracias por ver el video. En primer lugar, Carlos Bedoble de Shuto. Tenemos ya el video recién publicado en TikTok, frase corta de TikTok, está la celebración del Colegio Carlos Bedoble de Shuto en La Joya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lita Chévez Coavila, que viva la Policía Nacional del Perú. Pamela Rospigliosi, felices fiestas patrias. Katherine Milagros, bien merecido el primer puesto por su participación, estuvo excelente. Mis felicitaciones al Colegio de La Joya, lo hicieron muy bien. Camila Corrales Fernández, saludos. Joel Altamirano, artillería. Fabiana Velarda, pasa buenas tardes. El colegio, ¿cómo quedaron? Bien, volvemos a indicar. Primer lugar, Carlos Bedoble de Shuto. En segundo lugar, Honore Delgado. Y tercer lugar, Claret Circa de Hunter. Y el día de mañana, 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 mañana. Estén al tanto, por primera vez en Yura, gran desfile cívico-militar. Mañana, sábado 27 de julio, en la plaza del Centro Cívico de Yura, desde las 8 de la mañana. Conéctense, conéctense, la señal de frase corta, vamos a llevar este gran desfile cívico-militar por primera vez en Yura. Así que, a conectarse y a compartir. Han visto la transmisión de calidad que debemos ofrecir el día de hoy. De igual manera, mañana ustedes van a poder ver desde Yura, por primera vez, gran desfile cívico-militar. Sábado 27 de julio, plaza del Centro Cívico de Yura, desde las 8 de la mañana. Juliana Sánchez, felices fiestas patrias a todos los peruanos. Lourdes Melo, que viva la Policía Nacional del Perú. Arnaldo Betancur, que viva el Perú y el glorioso Ejército del Perú. Volvemos a repetir los lugares. Primer lugar, Colegio Carlos Bedoble Chuton. Segundo lugar, Colegio Norio Delgado Espinosa. Y tercer lugar, Colegio María Claret Circa de Hunter. Conter. ¡Gracias! ¡Gracias! Jorge Maita, gracias por la transmisión, yo aquí viendo desde mi trabajo les agradezco muchísimas gracias Jorge, de verdad, para nosotros lo mejor que podemos obtener es el que ustedes compartan y el que veamos que están completamente contentos de haberles podido ofrecer esta transmisión, que estén contentos de las imágenes que les hemos podido ofrecer en esta transmisión en vivo, muchísimas gracias por su preferencia y les pedimos compartir siempre, acá en Frase Corto ustedes van a poder obtener toda la información y lo mejor es en vivo, como lo han podido notar el día de hoy, muchísimas gracias. Paola Cayo, felices fiestas patrias, buena transmisión, muchísimas gracias Paola, Gustavito Pinedo, gracias a Frase Corto por hacer la transmisión hermosa, transmisión, muchos éxitos, muchísimas gracias Gustavito, de verdad, muy agradecidos, todo el trabajo que viene realizando el equipo de Frase Corta está siendo compensado, muchas gracias. Dimas, repetir que por favor indícanos de nuevo, tenemos bastantes comentarios, estamos leyendo por favorcito, ya está por terminar, ya está por terminar, ya falta muy poco, estamos ya en lo último. Euclides, Masco, felices fiestas patrias, mañana en qué parte es el desfile, en Yura, en Yura, en Yura, frente a la municipalidad de Yura, por primera vez se va a desarrollar un hermoso desfile, en el cual vamos a estar en vivo mañana sábado 27 de julio, Plaza del Centro Cívico de Yura, al frente de la municipalidad, gran desfile cívico escolar, por primera vez en Yura, y ustedes lo van a ver en la señal de Frase Corta. Dimas, mañana, mañana tenemos desfile, un hermoso desfile, por primera vez en Yura, un hermoso lugar también, con un hermoso turismo que comprende. Billy, nos dice saludos para mi gloriosa infantería, número 57, Coronel Víctor Fajardo García, Salaberry, Miraflores. Zunk, viva el Perú, Cleo Fe, desde casa viendo el desfile, muchísimas gracias por la preferencia. Lita Chávez Coaguila, gracias por la transmisión, gracias a ti, Lita, por preferirnos. Yasmín, Nancy, mi hermano trabaja ahí, coméntanos, coméntanos en dónde. Gerardo, Ronaldo, Ramírez, buena transmisión, Frase Corta, saludos desde el Puerto Bravo de Moyendo, saludos hasta el hermoso Moyendo. César Choquea, pasa, felicidades, Colegio Chuto en La Joya. Elmer, J.Pen de Neuma, saludos desde Bolivia, saludos hasta Bolivia, la hermosa Bolivia. Felices fiestas patrias del Perú, muchas también a la espera de Bolivia en el mes de aprox de febrero, más o menos donde se desarrolla su hermoso carnaval de Oruro. Dimas, muchas gracias, felicidades por tu día, Perú, nos indica Dimas Cama. Manuel Silva, que viva la artillería. Elmer, J.Pen de Neuma, saludos desde Bolivia, saludos hasta Bolivia, saludos hasta Bolivia. Elmer, J.Pen de Neuma, saludos desde Bolivia, saludos hasta Bolivia, saludos hasta Bolivia, saludos hasta Bolivia. Que viva el Perú, que viva el Perú, orgullosos de ser peruanos, felices fiestas patrias, te desea frase corta. Ya pasaron los bomberos, aún no. Yasmina, si nos preguntan si ya pasó el gobierno regional, sí, ya pasó el gobierno regional. Recuerden que todo el resumen lo van a poder ver en YouTube de frase corta. Al igual que ahora ya hemos subido ya el video de celebración del colegio, quien es campeón 2024 de desfile cívico militar, parada militar. Hablamos de carros W Chutomelo en nuestro TikTok. Vemos en pantalla que ya se vienen retirando, ¿no? Bueno, tras un largo festejo por parte de los estudiantes de la institución educativa, Carlos de Doble Chutomelo, ellos muy contentas. Ya se retiran también de seguro una fiesta, va a ser también allá en la joya de poder traer ese gallardete de primer puesto el año pasado a segundo lugar y este año campeón del desfile cívico militar 2024. Milton Flores Molina, dice muchas gracias por la transmisión a ustedes, muchísimas gracias. Oliver, ¿cuánto falta para que termine? Ya falta poco, ya estamos en lo último. Jacqueline y Leonella, felices fiestas patrias, saludos a todos aquellos merecedoras que portan el escudo con honor. Paraín, arriba Perú, Jacqueline y Leonella, felicidades, la joya. Milton Flores, muchas gracias por la transmisión a ti, muchísimas gracias. Policía Águilas Negra, también están haciendo su pase correspondiente. Comisarios, 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 com ¡Gracias! Fiestas de Arequipa, ya estamos a nada de unos cuantos días del mes tan esperado por todos los arequipeños y por todos aquellos que aman esta hermosa tierra, se vienen nuestras fiestas de Arequipa porque agosto es fiesta de Arequipa. Gracias a ti, Angélica, muchísimas gracias, gracias, frase corta, por la transmisión. ¡Que viva el Perú! Kevin Ticona, ¿quién ganó campeón de campeones? Carlos B. Doble, Chuton de la joya. Ana Luisa nos comenta, bueno, sí, el sol está demasiado fuerte, ya estamos ya por culminar también el desfile. Edu Black, bendiciones eternas, saludos, patria, muchísimas gracias, Edu. Liz, Liz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué colegios ganaron? Primer lugar, Carlos B. Doble, Chuton. Segundo lugar, el colegio Honorio Delgado. Y tercer lugar, Claret Circa de Hunter. Perfecto, ya tenemos las fotos del desfile del colegio campeón del desfile cívico-militar 2024. Carlos B. Doble, Chuton, ya lo tienen aquí en la página oficial de la revista Frase Corta. Ya saben, ya saben, ya tenemos ya las imágenes de los ganadores del campeón de este desfile en la página de Frase Corta. Actualicen, actualicen, estamos en Facebook y de igual manera tenemos el festejo en TikTok. Ya que Lilionela, la caballería montada ya desfiló, estamos a la espera. Los chalanes ya pasaron en las primeras horas del desfile. Así que ya pasaron ya los de los chalanes, pero todavía de la policía aún no. Janet Ana Casquina, saludos para los comunicantes desde el Valle de los Volcanes. Melita, saludos y muchas gracias a la transmisión de Frase Corta desde la ciudad de Trujillo. Muchísimas gracias. Gracias, esperamos que puedas venir Melita en este mes de agosto que es nuestras fiestas de Arequipa y puedas degustar la delicia también de la gastronomía arequipeña y su hermoso turismo. Y algún día también esperamos ir hasta Trujillo. Qué hermoso que estés en la transmisión. Muchísimas gracias. Sigo al Colegio Militar Francisco Bolognes y Cervantes. Ayudan mis dos nietos y desfilen éxitos. Feliz 28 por los 203 años de independencia. Qué lindo que hemos podido ser parte de, en este día tan importante Melita, al poder brindarte las imágenes de los dos nietos que han desfilado el hermoso Alta Montaña Arequipa. Dios mío, es algo que muchos esperábamos. Alta Montaña Guali. Un año más que podemos tener la presencia de Guali, de Alta Montaña, este hermoso can que acompaña... Que acompaña todo el precioso, es algo tan hermoso que podemos llevarles desde las cámaras de frase corta. Muy emotivo, yo te diré, este... Davis, es... Son... Algo tan hermoso los perritos, los animales, y poder ver que ellos también cumplen en salvaguardar, ¿no? La vida de muchos peruanos. Así es, Guali es un perrito conocido que ha estado siempre acompañando a la policía de Alta Montaña, policía de rescate, precisamente ayudando, ¿no? A encontrar a las personas, turistas, nacionales, que podrían de repente perderse, y ellos son pues los que siempre están apoyando, y hoy lo hemos visto aquí en la parada militar 2024. Guali y otros perritos más que han pasado muy temprano. Cecilia Aguilar, Santiago, qué bonito, saludos desde Virú, saludos, saludos hasta Virú, feliz 28 de julio. Gustavo Vilcape, saludos desde Chile, muchísimas gracias por estar en la transmisión de frase corta. Rosa Caballero Bejarano, por su intermedio, saludos, patria amada, y para la próxima, poner sombría para la banda, es lo que nos comentan aquí en el en vivo. Saludos, Luque Mendoza, Alexander, Wilber Condori, saludos para todos los reservistas, 221, tercera división, blindada, ejército del Perú. ¡Gracias! Se aproxima de la Policía Nacional, Ángeles Guardianes, con esta gran demostración que nos ofrecen hoy en este desfile cívico-militar. Policía Nacional del Perú, Unidad de Protección de Carreteras, Arequipa. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!